El sueño de un niño Por tanto, trata de que no se me vea mucho el turet La alta estaría Venga, sí tiene el turet, pero no tanto El ángulo Vaya, se verá vista en la que los dejé Y lo que es que yo le di su tapabocas Y yo sí tengo mil tapabocas Camilo Sánchez No te quiero bajarse a comprar ni mierda Ay, maricas Venía con helado Tiene que registrar que no crean Sí Por eso respeto La acta que te dice gordo junto con ella Creer, pues el marca Deben mostrar la marca de esta chimba Venga, tengo la mano La detrás está buena, sí Espera que se calenta la carpetera Si, si llevo carbón para el carro Para Villavicencio Sí, para el llano ¿Cómo estás? Al mismo sitio todavía Sí, para el llano, papi Para el llano Derecho para el llano Hasta que encuentre un árbol Va apuntado, güey Está cumpliendo años, güey ¿Eh? Diga si está cumpliendo años ¿Qué? ¿Hoy? Sí Ahí ¿Se gusta? Se gusta también Güey, bien, gracias Tocayín Miren que La mejor manera Yo creo que Vamos a celebrar el cumpleaños Como comediantes Haciendo comedia Y este señor Está hoy de cumpleaños Entra ahorita Para las fotitos Le dicen feliz cumpleaños Un aplauso para el de cumpleaños Un aplauso para él Es maravilla La mejor manera Para hacer el cumpleaños Es así Sí, marija Toca hacerle Que es que ¿Qué le hace uno? Es que Uno es todo poco especial, ¿no? O sea, uno Usted es bastante especial Pero con el mago Y con el ir El boxeo era de cuartel del mago Yo sé, yo sé Lo ponen silencio Y con musicita de moda Y usted ahí Como baila Pues para allá Lo inventaré mejor Mira las sábanas 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 Cierra la pu... Ha sido su peor cumpleaños Ya está, ahora empieza Es comedia En su máxima expresión El carro Si yo no sé Ahí piso alcanzar Tiene la cinta De la muerte del papá De funerals Tiene la cinta morada Todavía no se la ha quitado La cinta funerals Es que es para acordarse Del papá Que casi no lo vio en vida Hoy sí Hoy sí Quiero cerrar Hoy sí Voy a decirle a usted Que ahora Y yo sí Hoy va a decirle ¿Cuándo le va a decir? ¿Más tarde? Más tarde O sea, esta no es la vez Que le está diciendo Voy a decirle O sea, quiero que se parodice Me dice que hoy me va a decir Entonces No me diga ahorita Si no me diga Cuando me vaya a decir Es lo que quiero que cuando le diga No le sorprenda tanto Pues amigos Pues amigos Llegó la hora La hora de la verdad El cerrador De esta maravillosa noche Por favor Con toda la energía Que se merece este man Trae directamente Desde Chia Aquí el único Pero un aplauso Dios mío Que empiece a llover Otra vez Una locura total Un fuerte aplauso Para el señor El que nunca se le apaga la luz Pero Camilo Sánchez ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas noches Gracias marica Por estar acá Qué chimba Gracias por aguantar la lluvia Por la espera Qué chimba Están viendo un público muy áspero Yo sé que Ya les preguntaron cosas Igual yo los quiero conocer Porque no alcanzaba A ver desde allá Escuché que hay hoy Un ingeniero Electrónico ¿Algo así? ¿Un ingeniero? ¿Quién es? ¿Quién es? Se fue al baño ¿Se fue al baño? Se fue al baño 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 Acá se le soluciona todo Escuché que hay un abogado también Alguien que estudia Derecho ¿Quién es el que estudia Derecho? Mi perro ¿Qué tal? Mucho gusto Gracias por venir Qué chévere para nosotros La verdad yo quiero saber ¿Cuál es la que está rica? ¿Verdad? Ahorita llegamos a Vicencio Llegamos a Vicencio Sí Contemplamos El paisaje Nos sentimos O sea nos hacemos Al ambiente Y ahí Comemos como por Así como por un tarro Es mi cultura Solo venía para esta Para algunas iradas Algunas no ¿Sí? Maravilla detrás de la reja Detrás de la reja Sacando la mano y frente Como es un camino Es un camino silvestre Eso que cuando está viendo esto Es lo mejor No es un camino silvestre 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 De derecho, de derecho un rato, el aviso. Estamos a 12 minutos. El día tendrá atrás o encima de casa bandera. Tendrán que parar en algún lado, ¿verdad? ¿Ya llevaron las fotos? El parque es un solucionante. ¿Dónde va a ser? Porque es como ver ahí. Aquí está el chico. Sí, marica. Se apetiquen acá y... ¿Cómo es tu placa? O sea, ¿cómo es tu placa en tu carro para el acceso? ¿Otorízalo o que te dé tu placa? Está bien el casillero de la 3-1. ¿Y en el otro carro que ya viene, viene Camilo Díaz? ¿Aquí hay tres o cuatro? Cuatro. ¿Cuál era el otro? Camilo Díaz. David Cortés. ¿Y en el otro carro viene? Camilo Díaz. Santiago Gordo. Y Dilan Rosso. ¡Qué angustia! ¿Nos más? No más. Por favor. Porque me imagino que ustedes vienen esa a tomar o algo así. No, joven. Esa traba. Con esa cara se los pueden venir a tomar. Es una recomendación. Un local o algo así. Que necesitamos enficarse ahí, señor. Nos llegaron de muy humoristas. Que roten la moterilla ese. El que llegó a abogar esto fue un 6 de cuadro. Por favor. Porque aquí se quejan a veces mucho. En esa cuadra no tanto. Pero en plazo de descarga. Y por favor, ahí hay bahías. Y está desocupada porque la tita me imagino que no. Para que lo parquen en las bahías. Listo. Entonces llamen en segundo lugar. Segundito ya que llamen. A ver. Qué parche, hermano. Mere que ustedes vienen esa a tomar y a perrear. Qué parche, hermano. Pues legal es que tengan. O sea, por favor. Que tengan aire libre. O sea, listo que lo hagamos ahí. Y espero que pues que tenga. Como listo por si llega a llover. Pues que nos podamos meter a toda la gente. Rápido al otro lugar. Pero pues que tengan a ambos preparados. Mejor dicho. Para que el aire libre. Acá ya apenas llegan. Lleguen. Y que la piscinita está. Fuera de servicio. Qué bueno. El mantenimiento. Que te sirva de lección, cabrón. Mere que el Airbnb tiene piscina. Ojalá no la dejen de ser. Sería re bueno. Que veron las ilusiones. Es como un edificio, pues. Pues es como un conjunto, sí. Es una casa. Ajá, es un conjunto de casas, sí. Es una casa. Y pues dentro del conjunto de piscina. Ojalá. Uno se pueda bañar. Ojalá la dejen de ser. ¿Por qué se han saltado en las piscinas, cabrón? Porque... Porque... Nunca fui a piscina con un chiquito. Y ahora se está matando la gana, ¿o qué? Pues cuando es chiquito sí fui. Pero no tanto como... Como ahora que puedo ir. Como ahora que puedo ir. Cada vez que me da la gana, entonces... Claro. ¿Y qué culpa tienen los demás, cabrón? Porque no se va a tener que aguantar. No sé si voy a pasar la gana de piscina. El papel para los muchachos... No estoy aquí, no estoy aquí. ¿Mejor ahora, ¿síerto? Sí, por favor. Gracias. Aunque sea tu cumpleaños. Por favor, sigue. Buenas 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 Con tres partes más ¿Y Santiago? Él se quedó Allá Haciendo que ¡Oh! ¡Oh! Yo sigo, ¿será que no va a ser un culo en la vida? ¡Oh! ¡Qué bueno! Por fin una buena de todo el paseo ¡Ay, que joder! Uy, la estuvo muy bien No con carnes de la aulas, ¿no? A ver, denle y plan Dime, capaz de darle Ay! ¡Ay, Shiftalde! ¡Sих a FP! ¡Soundtucas muy bien! ¡Qué bueno, pero! ¿Qué se pagan las hierbas? La rebuena es lugar, ¿no? ¡Que bueno! golpearon creo que esta va a tener un todo bien amigo agarramos un número para llamar a Sky Sports algún domicilio ¿3D? ¿Cuál es mi oficina? se salió el personaje, ya lo vistió pero ahora veo que hay que ir a mi cuenta que hay que moverlo ya estoy tomando 24 minutos por segundo acá a ver uno es el piso ¿no? no lo puedo estudiar ¡Uy! a ver y 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 un fuerte aplauso así que se caiga esta vaina un fuerte aplauso para el señor Camilo Díaz y y y y y y y donde están donde la mesa de la chica buenas tardes chica a mí como me gusta ese paisaje y la carne de la tierra de la mamuna como esa buena noche directamente desde bogotá como su nombre mujer buenas noches como su nombre valentina 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 la valentina luz muy bonita esta dolente buenas noches villavicencio y y pero aún así huevón pues logré ir a méxico actuar alguien ha salido aquí del país a méxico conozco méxico alguien tú todo está en esta mesa malparidos pobres ustedes la mierda todos son de todas nadie ha dicho nada mujer como su nombre paloma rrrr 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 paloma rrrr como se dice ese paloma no a la gente se fue de repente excepto las influencias uy me dice mago ayer uy me hizo reír tanto estábamos hablando a ver que todos soñamos de parche a las cifras que todos así que sólo que un recurso y que todas las cosas de parche entonces pero dijimos o sea que en un momento ya estaban imputadas o sea que igual era el recurso pero a veces hicimos chistes pasados o sea como que o sea no estaban haciendo nada igual una si se me imputó una si me imputó y me dijo que chiste tan malo y al mago también la dijo y me dice que había una en especial que estaba imputada como les digo yo solo soy el simple presentador no se preocupen soy el presentador tranquila ella ya está enviándole a todas las amigas arroba camilopemaya arroba camilopemaya lo que vende la cuenta arroba camilopemaya para que me siga ese no 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 allá ese mW que tienen por eso lo pararon por la por parándula que pasó las primeras 50 lucas del viaje de verdad adelante en doble línea qué Sí lo pararon por ilegal lauca ¿Eso lo metemos dentro de los gastos de producción o se lo cargamos a...? ¡Feliz cambio de año! Oigan, días y mago me pueden guardar, o sea... ¿Pueden llevar cuenta de cuánto han gastado un gasolímetro? ¿Cuánto? 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 Bueno, qué chistoso, pero me gusta que quede reflejado. ¿Y pobreza? ¿Cómo...? ¿Cómo lo que ganó se me va a...? ¿Y cómo las unas retenes solo están para sacarle 50 lucas al que...? Porque lo correcto ahí ya, adelantando a Livia, pues le ponen... ¡Es que es Colombia! Pero por 50 lucas se salió con las 6. Sí, bueno. Sí, bueno, como que... Ahí no se contradice, ¿no? Que lo hicieron ahora como que se lo comentaban, pero es un acto correcto. Pero sí, es un acto correcto, güey. ¡Pues somos libres! ¡Ah! Los perros, estamos los cálidos. Bueno, pero vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pero me decía que era más torcido. ¿Y de cuánto le tuvo que dar 50 lucas? Sí. Me dijo, hermano, o sea, me paró. Yo dije, no, no se dio cuenta que era de las dos de la línea. Entonces, lo que yo le dije como... Entonces, el mami me dijo, ah, adelantando en dos de la línea, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. De hecho, feliz cumpleaños. Me dijeron acá. Sí, con gente, gracias, güey. El capitán me dijo, ah, qué marido. Pero bueno, ¿y 50 lucas? No, pero eso no es nada, güey. No, pues 50 lucas. Aparte vale como 500, parece. No, 50 lucas a la línea, güey. Sí, ya. Pues ahí con la caga, güey. Se sabía que sí era difícil desde que no paró uno y ya... Sí, le dio el hambre a sobornes, güey. ¿Qué? Me toca manejar bien, güey, güey. Sí, hombre, con cuidado, güey. También es que en ese carril, adelantando en doble línea, güey. Es un tinto, hermano. Qué chistoso que los hayan parado, güey. Ya el primer parte, bueno... Güey, puta. No hemos andado más de dos horas y ya un parte, güey, no. Se vinieron, se vinieron, se vinieron. ¿Qué? Pero vienen con una torta ahora sí. ¡Venéis un año, güey! Son los 50 lucas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, joder! La verdad, venimos con días con ese carro es para despistar. Sí, o sea, los paren a él, ¿ah? Los paren a ellos, ya no los paren a nosotros. Chévere que los de peaje pueden trabajar así sean muchos, digamos, porque uno cómo se va a dar cuenta que les falta. Hola, ¿te quedan peajes? No uno, un hito. ¿Ustedes quieren peaje? No, yo estoy bien. ¿En cómo? Peaje light, gracias. Te quedan peajes, Miquel. ¿Ese era el chiste de peajes? Sí, van mejorando conforme a vos. El mago siempre tiene chistes de ahí, ya te hago. Buenas. Para Villeta falta mucho. Tampoco. Para Villeta. ¿Cuánto? Buenas. ¿A cómo es? Y lo mínimo, mínimo. Eso es. Bueno. Qué obvio. A mí se me volvía a hacer un chiste y me corre. No es prevenido. Qué mentiroso. Así que agradece. Así. Sí, sí. Es oportuno. Muy 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 rápido. A la verdad. Tentamente hay que verlo, muy importante. Tentamente hay que verlo bien. Tentamente hay que verlo. Sí. Quiero verlo. Quiero verlo. un aplauso que sea fuerte para ustedes muchas gracias